¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa que marca la diferencia y educa a la teleaudiencia. Bienvenidos a lo que nadie quiere oír. Y de inmediato vamos al punto. El pasado miércoles 18 de enero, el alcalde Pedro Segarra dio a conocer los nuevos cinco miembros de la Junta de Educación. Dentro de los cinco se encuentra él mismo y para validar su decisión de incluirse en la Junta, el alcalde declaró Yo solo quiero ser una buena conexión entre la ciudad y la Junta de Educación, crear una clara comunicación y maximizar los recursos de la ciudad. Preguntado acerca de que si él intentaría nombrarse como presidente, éste declaró Eso es mucho. Debemos recordar a todos ustedes que el 60% de los 545 millones del presupuesto de la ciudad se destina a la educación Y por eso esta Junta es de un gran valor para el alcalde y causa un gran impacto en nuestro pueblo y su desarrollo. Estamos hablando de la educación y el futuro de nuestra ciudad y nuestras familias. Segarra indicó que los nuevos miembros tienen experiencia en diferentes campos que beneficiarían a la Junta cuando enfrenten asuntos como atraer fondos para los programas en las escuelas y en desarrollar relaciones con el sector privado. Es justo señalar que los miembros nombrados por el alcalde, más de los demócratas, Laurie Hudson y Luis Rodríguez Dávila, no reciben salario alguno, sirven como voluntarios. Como comunidad y padres, tenemos grandes expectativas en los nuevos cambios que han de venir y esperamos sean para el beneficio de nuestras escuelas y nuestros hijos. Como contribuyentes, esperamos que nuestros taxes no sean repartidos a funcionarios y directores del Departamento de la Junta de Educación en lujosos sueldos y en bonos antiéticos ante la crisis económica de las familias de Hartford. Con este clamor, nos hacemos eco de una queja de este pueblo. Los bonos en la Junta de Educación constituyen una burla. Así que hacemos un llamado a los concejales y a los miembros de la Junta de Educación para que paren a estos bandidos de cuello y corbata que se hacen ricos a expensas de nuestros taxes. En las próximas semanas, les diré de un representante estatal que está entre los que tienen lujosos sueldos en la Junta y recibe cada año miles de dólares en bonos. Y esto es lo que nadie quiere oír. Nos vemos la próxima semana.